Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, este es un vídeo cortito y va a ser rapidito porque solo disponemos de una cosa de Animal Crossing que la ha llegado a mi novia y nada, va a hablar ella porque yo de Animal Crossing entiendo muy poquito y ella es la fanática y fan, 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 fan de Animal Crossing, ¿verdad? Fan, 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 fan Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues de esta agenda que es de AmiAmi Sí, habla más fuerte Y nada, que la recibí hace poco, el viernes pasado Sí Y nada, pues abrirla Ponía libreta sistemática, que no sé qué coño será Pero... Sí, estáis viendo esto, es que se quemó un día en el horno, ¿vale? Bueno, no pasa nada, no... Es que se ve No pasa nada Bueno, que ya está mejor Vamos a calmarnos Que el caso es que la libreta es esta, esta sería la parte trasera Y esta es la parte delantera Vamos a abrirla Trasera Delantera Lateral Entonces, se abre ¿Y empieza la magia? Sí, claro, la magia Supuestamente esto es un libro de direcciones O de... para apuntar direcciones O teléfonos, algo de eso Por eso la llamada sistemática tiene su porte Y... Y es como huele hasta aquí a plástico nuevo Sí Estos son pegatinas Más pegatinas ¿No tenías pocas? ¿Qué quieres más? Sí, quiero más Y... No sé Lo que tiene una agenda Es típico para escribir Que nunca vas a escribir en la vida No, en esta no, desde luego Y tengo otra que tampoco he escrito En 2008 ¿Qué más tiene? No tiene nada más Al final que son pegatinas también ¿Qué es eso? ¿El qué? Esto, este que es Art Dress Book Para apuntar número de teléfono Sí, este no tiene No es para saber apuntar número de teléfono O sea, se puede quitar Bien, vale, bien Todas se pueden quitar Vale, muy bien Y... Se pueden quitar todas Lo que yo no sé Porque solo trae esta mierda de pegatinas Pues coño, ¿qué más quieres? Trae más, joder Pueblo, huele como a lo de los flotadores Huele a goma, sí, es verdad Lo de los flotadores cuando... Es esto lo que huele ¡Oh, sí! Huele como a los flotadores, mami Huele a plástico puro y duro ¡Oh, sí! Dámelo todo Bueno, pues la agenda sistemática... Vale, déjame a mí tocar Déjame a mí tocar La agenda sistemática es esta, ¿veis qué bonita queda? Ahí tenéis ahí un buen fondo de pantalla Por fuera, pues eso Que es plástico Y está protegido por fuerzas naturales de lucha Fuerzas Por detrás Y poquito más O sea, no tiene nada mal Lo va a guardar en su blister Sí Y ya está, ¿vale? Era para enseñaroslo Vale, que esto es lo que le ha llegado Como dije, que iba a haber vídeos de Animal Crossing No va a ser muy largo Van a llegar más Eh, me parece que ahora Primeros de junio Últimos de mayo Empezaban a enviar más cosas No lo sé En cuanto tengamos más cosas Pues las iremos enseñando Ajá Porque he hecho un pedido bastante gordo Pues eso es Así que nada Ha estado durando tres minutitos Espero que os haya gustado Y... Temblores Coño, no me des Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta un nuevo vídeo Adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Cause I'm a Firestarter ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!